... Primera entrega de la encuesta de Sigma 2 para Castilla y León Televisión con la sanidad como protagonista. Han opinado 4.000 castellanos y leoneses y entre los temas la vacunación. Hoy precisamente se cumple un año de la administración de la primera dosis. El 82% de los castellanos y leoneses valora positivamente la gestión que la Junta ha realizado de esa vacunación. Y en general, sobre la crisis del coronavirus, 6 de cada 10 encuestados están conformes con la actuación del sistema sanitario de la comunidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Enseguida analizamos los datos de esa encuesta de Sigma 2 para esta casa. Pero además, después de cuatro días sin datos oficiales, León diagnostica 2.187 contagios nuevos de coronavirus durante el fin de semana de Navidad. Es un nuevo récord en la provincia leonesa. Además, se han producido dos fallecidos. Se alcanza ya los 1.259 muertes en los hospitales de León desde que arrancó la pandemia. Hoy hay 18 brotes con 74 casos asociados. Y con el objetivo de potenciar el comercio tradicional en un momento realmente difícil para el sector, la Cámara de Comercio premia los mejores escaparates de la ciudad decorados para estas fechas navideñas. Marquetería Saida se ha alzado con el primer premio de un concurso que ha contado con 64 participantes. Doña Gila y la Farmacia de Ana se han hecho con el segundo y el tercer premio. Y el Auditorio Ciudad de León acoge desde mañana y hasta el sábado 1 de enero un total de 11 sesiones de la Gala Internacional del Festival Vive la Magia, que este año cumple su decimoctava edición en pases de mediodía, tarde y noche. La magia está inundando las calles de la capital con la ruta de la magia y los espectáculos callejeros. Y en el terreno deportivo, tras un año de parón obligado por la pandemia, la San Silvestre regresó ayer a las calles de León, una cita que estuvo marcada por la lluvia, pero que aún así no empañó esa tradicional fiesta deportiva, congregando a más de 2.000 personas. Y después de esa lluvia de ayer, la semana ha comenzado también con precipitaciones, pero son más débiles y dispersas en zonas de montaña. Los cielos están bastante nubosos, no se descartan tampoco algunas lluvias en el resto, la cota de nieve entre los 1.800 y los 2.200 metros. En cuanto a las temperaturas, pocos cambios, mínimas en torno a los 8 o 9, las máximas no superarán los 10. Es lunes, es 27 de diciembre, León registra 2.187 nuevos positivos durante este último fin de semana. El de Navidad, un nuevo récord en la provincia y la mala noticia es que se han producido dos fallecimientos más. Se alcanzan ya los 1.259 muertes en los hospitales de León desde que comenzó la crisis. Después de cuatro días sin datos oficiales, las altas hospitalarias siguen dando un poco de alivio a la situación que se vive en los centros hospitalarios. Se acumulan 24 altas a pacientes que han superado la enfermedad. En cuanto a los brotes, han descendido. Hoy lunes son 18 activos y siguen teniendo 74 casos asociados. De esos brotes preocupa especialmente el que hay en la prisión de Villayerro, en Mancilla de las Mulas. Allí se ha activado el protocolo anticovid ante la confirmación de 10 casos positivos en dos módulos distintos, el 11 y el 13. Esos internos positivos han sido aislados, no tienen comunicación con otros internos. Además, esta semana van a continuar los cribados para determinar si hay más casos. Pero se han tomado también la decisión de que las comunicaciones con el exterior, los permisos, las visitas y los voluntariados sean suspendidos. En la prisión solo pueden entrar ahora mismo y salir los trabajadores, entre los que no hay ningún caso de contagio. El sindicato de prisiones ACAIP lamenta que esas restricciones no se tomaran hace ya varias semanas cuando lo pidieron. Lo que ha hecho 15 días después, hacerlo en el puente de la Constitución. Bueno, o no se atrevió o no quiso, entendieron que no era necesario. Nunca sabremos si esa medida hubiera cortado el brote, pero yo sí que entendemos que, aunque tarde, la dirección va a poner todas las medidas y va a hacer todo lo que esté en su mano. Estamos seguros, tanto la dirección como los trabajadores, con el personal sanitario que está volcando para que el brote no continúe. No nos saldrán de permiso, no podrán ver a su familia, pero bueno, es el momento que nos toca vivir. Y en ese sentido lo están entendiendo. La pandemia ha supuesto el mayor desafío hasta el momento para el sistema sanitario de la comunidad. Sobre su actuación, sobre cómo se ha gestionado esta crisis del coronavirus, hemos preguntado a los castellanos y leoneses. El 60% lo valora de forma positiva y casi la mitad bien y algo más del 12% muy bien. El 15% de los encuestados opinan de forma negativa. Aproban, eso sí, en todos los segmentos de población. En Castilla y León, 180.000 personas no están vacunadas. Una gran parte de los encuestados pondría restricciones únicamente para ellos. En concreto, 8 de cada 10 castellanos y leoneses están a favor de poner límites a los no vacunados. No están cumpliendo con un acuerdo social. Que la salud pública está por encima de los intereses particulares de cualquiera. Esta opinión es mayoritaria en todas las franjas de edad, por encima del 70%, pero baja ligeramente entre los más jóvenes. Hay que respetar la libertad ajena. El pasaporte COVID, descartado de momento en la comunidad, sería una buena medida para el 74% de los castellanos y leoneses. El certificado COVID al final les obliga a ser cierta parte porque no pueden hacer nada. En cafeterías grandes, en las salas de fiesta. El porcentaje baja entre los menores de 30. 6 de cada 10 ven positivo el certificado para espacios cerrados. Los vacunados están contrayendo también el coronavirus. Entonces, para mí da igual que estén vacunados que no a la hora de entrar a los restaurantes, bares. Los encuestados también opinan sobre la tercera dosis de la vacuna. Yo creo que a todo el mundo. Porque, oye, si esto nos viene, pues nos viene. El 68% piensa que será necesaria para todos. El 14% solo para pacientes de riesgo y un 5% rechaza el tercer pinchazo. Tampoco pienso que sea necesario para todos. Sobre estas cuestiones, restricciones, tercera dosis y certificado COVID, hay opiniones muy similares en todas las provincias de la comunidad. Esos son los porcentajes del resultado de la encuesta a nivel de Castilla y León. Pero vamos a analizar los datos provinciales. Porque en León, el 83% de los leoneses valora positivamente la gestión de la vacunación. El 68% de la población provincial cree que será necesaria una tercera dosis para todos y no solo para los pacientes que tienen un mayor riesgo. Y el 74% respalda también que se solicite el pasaporte COVID para acceder a los espacios cerrados, como ya se hace en otras comunidades. Otra pregunta que se ha hecho desde esta encuesta es la de establecer medidas para los no vacunados. El 80% de los encuestados se muestra de acuerdo con que se establezcan. Y respecto a la actuación del sistema sanitario, casi el 60% de los encuestados cree que es buena o muy buena, frente al 15,3% que cree que es mala o muy mala. Y cambiamos de asunto. El alcalde de León hizo el día de Navidad balance de este 2021 que está a punto de terminar. Lo consideró bueno para la ciudad, dejando a un lado las circunstancias de la pandemia, porque la ciudad, dice, sigue progresando. A su juicio, echó en cara a falta de inversiones de otras administraciones, pero destacó obras como la Ronda Interior. Insiste también en su defensa del derecho de León a decidir si quiere ser autonomía. No le preocupa lo que diga el partido, dice José Antonio Díez. El balance en general es positivo. José Antonio Díez asegura que la ciudad progresa y que las carencias se deben a ausencias de otras administraciones. Como nuestra ronda, nuestra ronda de acumulación, el completar la ronda norte de la ciudad, por no hablar del soterramiento ya tan bañido del cruce de la granja que dificulta muchísimo los accesos a la ciudad. Algunos avances han tardado en llegar, asegura, como la ampliación del parque tecnológico. Si León tuviera mismo sol industrial disponible en cantidad, las oportunidades de León serían mucho mayores. En cuanto a su gestión, destaca, por ejemplo, las obras de la Ronda Interior o las mejoras en Ordoño. La considera un referente del modelo de ciudad que quiere y que Europa, dice, va a imponer. Van a venir prácticamente impuestas por la propia Unión Europea, las zonas de bajas emisiones, con restricciones importantes de tráfico, incrementos de peatonalizaciones. Y no rehúye su leonesismo. Asegura que como político tiene que escuchar a los ciudadanos. No estamos pidiendo que se cambie la Constitución, no estamos pidiendo que se cambie nada, sino que estamos pidiendo que se cumpla la Constitución. Es realmente estúpido o absurdo el no querer entenderlos. Por encima del partido. No me preocupa realmente qué consecuencias. Si me hubiera preocupado, tampoco le habría dicho al ministro lo que le dije. Diez asegura que queda mucho por hacer, pero que la ciudad se moderniza a buen ritmo. Y estas fiestas, muchos las han pasado, las están pasando confinados. Otros han podido celebrarlas con compañía, pero para todos han sido unas fiestas diferentes. Los que se han podido juntar con familiares y amigos lo han hecho con menos gente de lo habitual y con muchas precauciones. Los test de antígenos y las mascarillas se han convertido en protagonistas de estas Navidades. Donde antes se juntaban 30... Derivadas las circunstancias, hoy somos cuatro, normalmente somos 30, pero bueno, como somos cuatro bienvenidos, vamos a comer cordero, asado, de la buena. Este año se han vuelto a alargar las mesas, pero no para acoger a más gente, sino para no estar muy juntos. Ya éramos hoy, si teníamos distancia. Hemos abierto la mesa para que tuviéramos más espacio. Distancia para separar a las personas que no conviven habitualmente. Los de fuera para el fondo y los de casa a este otro lado. No ha podido ser una noche de cenas con toda la familia. Seis personas y nada más. Nosotras dos horas por puriquito miedo. No ha habido mezcla de familias ni nada. Pero poder celebrarla, aunque sea con menos compañía, también se agradece. Es buena, muy buena, contenta, feliz. Para poder compartir la noche buena con un poco más de normalidad, muchos han optado por los test. Hicimos test de antígenos todos y alguno PCR. Se habían hecho test y bueno, estamos todos vacunados. Test bueno y no lo habíamos hecho y habíamos dado negativa. Y también por abrir las ventanas. Ventilación en la habitación y mascarillas. Abrimos un poco la ventana. Hemos puesto un purificador de aire. La normalidad de esta noche que el coronavirus ha hecho diferente ha llegado desde la Aponia. Papa Noel no ha faltado a la cita. Un juego de magia, un reloj y algunas cosas más. Un año más y ya son dos, el deseo principal es volver a la vida normal las próximas navidades. Y en ese ambiente navideño que se vive en la calle, Marquetería Saira se ha alzado con el primer premio del concurso de escaparates navideños Ciudad de León. En el concurso, que ha contado con 64 participantes organizado por la Cámara de Comercio, también se han reconocido otros dos establecimientos, Doña Gila y la farmacia de Ana, que se han hecho con el segundo y tercer premio respectivamente. El objetivo de este concurso es potenciar el comercio tradicional, que con sus decoraciones mejora el ambiente navideño en las calles de la capital. El comercio de León es un comercio muy activo que continuamente está iluminando las calles, no solo en estas circunstancias navideñas, sino durante todo el año. Queremos que los clientes lo reconozcan y sean partícipes con nosotros del esfuerzo que hace día a día el comercio por estar al frente de la ciudad. Y hace cuatro años, 291 obras de arte contemporáneo partieron de unos almacenes de Salamanca con destino al MUSAC, en León, pero solo llegaron 260. La ubicación de las 31 restantes acaba de ser aclarada. Todas están en dependencias de la Junta de Castilla y León en Valladolid y cuatro están en fase de inventario. El último director del MUSAC, Manuel Olveira, ya denunció en 2020 que faltaban 31 obras. El PSOE llevó al Parlamento Autonómico la pregunta y el ya exconsejero de Cultura, Javier Ortega, ha aclarado que estaban en dependencias de la Administración Autonómica. La mayor parte, 18 de las 31, en las de la propia Consejería de Cultura y Turismo. El exconsejero apuntaba que la custodia y gestión de la colección se ha venido desarrollando mediante una estrategia que incluía la exhibición temporal en dependencias de la Administración de la Autonomía y su custodia temporal en almacenes privados en Salamanca. Y hoy se ha inaugurado un mural que homenajea los productos del Bierzo. Se trata de arte urbano en colaboración con el colectivo Productos de Calidad del Bierzo y se puede ver ya en la fachada de un edificio ubicado junto al solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Ponferrada. Han sido semanas de trabajo para convertir más de 650 metros cuadrados en arte, en plena calle, arte urbano, al servicio de la sociedad y en defensa y promoción de la fuerte agroalimentación de la comarca berciana. Y lo hacemos en Ponferrada como cabecera de la comarca del Bierzo, como capital, como núcleo más importante para que sirva de representación permanente, escaparate permanente para todos los bercianos que pasen por aquí. Aprovechar este acto para tanto la Diputación como la Junta de Castilla de León, que si bien nos apoyan individualmente como consejos, les pedimos que nos apoyen como agrupación de interés económico. Que efectivamente a cualquier persona que entrando en Ponferrada por la avenida de Galicia se acerque a nuestra ciudad, pues va a ver precisamente todo lo que son esos sellos de calidad. A Sirvera y Víctor han sido sus creadores. Más de 200 litros de pintura, mucho trabajo y un resultado que ya está en boca de la ciudadanía por su potente significado. Es decir que dentro de, pues no sé, cuando acabemos dos, tres semanas de desarrollar una aplicación que estamos terminando para poder escanear varios murales que hay en Ponferrada y que se puedan ver con realidad aumentada. Solamente de rojo puro hay más de 60 litros y bueno, la verdad que es difícil trabajar en estas dimensiones. Hay que hacer bastantes cálculos, hay que corregir muchas cosas, hay que estar día a día peleando con el muro. Ambos artistas forman parte de un colectivo que va a seguir realizando acciones artísticas en toda la comarca. Conocemos ya la ubicación del radar móvil de la Policía Local de León para las próximas horas. El radar móvil de la Policía Local de León estará colocado de cuatro y cuarto a cinco en Avenida Universidad, de cinco y media a seis y cuarto en Carretera Carvajal, de ocho menos cuarto a ocho y media en Papalaguinda y de nueve a diez menos cuarto en Los Saluches. Y no ha sido un buen fin de semana para la nieve a causa de la situación meteorológica, sobre todo de la lluvia. Es uno de los asuntos que repasamos a continuación en formato breve. Los taxistas de Caín en el municipio de Posada de Baldeón denuncian ante el Procurador del Común la competencia desleal que sufren por parte de los vehículos 4x4 que se dedican a transportar a personas que han realizado la ruta del Cares y quieren volver en coche a Poncebos, en Asturias, donde previamente han dejado sus vehículos para hacer la ruta. Desde 2013, la Guardia Civil ha abierto 26 expedientes sancionadores contra la empresa de turismo activo que realiza una práctica que perjudica los intereses de los taxistas de Caín. Las estaciones invernales de la provincia de León, San Isidro y Valle, la Ciana Leitariego recibieron a más de 1.350 esquiadores durante el fin de semana de Navidad. Aunque la oferta de nieve se ha mantenido sin bajar de los 20 kilómetros esquiables, con unos espesores de nieve que han ido oscilando entre los 40 y los 150 centímetros, la meteorología desfavorable dejó la asistencia en 1.295 esquiadores en San Isidro. Las condiciones meteorológicas adversas llegaron además a provocar el domingo el cierre temporal de la estación de Villablino, a la que asistieron 56 usuarios la jornada de Navidad. La brecha salarial en León alcanza el 21,5% según alertan los sindicatos, y eso que la subida del salario mínimo por encima de los 1.000 euros redujo algo la diferencia. Actualmente hay más de 5.000 euros de distancia con el sueldo medio que cobra un hombre que ocupa el mismo puesto y arrastre una antigüedad similar. Desde hace un par de años, el Gobierno obliga a las empresas a llevar a cabo un registro de todas las retribuciones para detectar cualquier tipo de discriminación, pero son muchas las que han incumplido los plazos. Tampoco la inspección ha sido demasiado dura en este sentido, a pesar de que las multas pueden alcanzar los 187.000 euros si la infracción es muy grave. El año pasado tuvo que ser suspendida, así que había muchas ganas. La imagen deportiva de las últimas horas es sin duda la de la San Silvestre. Más de 2.000 personas, a pesar de la lluvia, corrieron por las calles de la ciudad. Bioleón, te avanza los deportes. La lluvia no paró a centenares de leoneses con ganas de correr, disfrazarse y disfrutar de una nueva edición de la San Silvestre. Ayer, tras un año de parón obligado por la pandemia, esta popular carrera regresó al centro de la capital con medidas de seguridad, mascarillas y salidas escalonadas para evitar riesgos. Papá Noeles, renos, pastores o una familia lego han puesto color a una tarde gris y lluviosa en León Capital. Es el regreso de la San Silvestre después de que el año pasado el coronavirus obligase a la suspensión. Aunque han sido menos de los que habían pedido sus dorsales, han sido muchos los que tenían ganas de salir. Es una tradición familiar desde que nacieron los niños. Pasar por la catedral es muy bonita, una carrera bonita. Hoy he corrido dos, esta es mi segunda, pero es el primer año que corro una San Silvestre. Carrera con medidas de seguridad, con salida escalonada y con mascarillas. El éxito ya es poder estar en la calle y poder organizarlo con todas las medidas de seguridad, con todos los protocolos sanitarios. En definitiva, volver a utilizar un poquitín el deporte en la calle que es lo que necesitamos. Primero los andarines que han recorrido dos kilómetros y medio. Preparamos, por ejemplo, como haciendo carreras y... haciendo carreras. Pues ver a tanta gente disfrazada, etc. Y después la competición profesional, un recorrido de siete kilómetros por el centro de León. Con ganas de volver otra vez. Vengo de correr una maratón ahora, pero bueno, bien, nada. Contra más carreras mejor, mientras que pueda. Los fieles a San Silvestre no se han frenado por la lluvia y han llenado el centro de León con la que es la última carrera del año. Y con la plantilla en su último día de vacaciones. La actividad de la cultural y deportiva leonesa se centra a estas fechas en los despachos. El club busca fichajes que puedan reforzar a un equipo que está decepcionando en la primera vuelta. Los últimos en sonar son dos jugadores del Deportivo de la Coruña, Alberto Benito y Jorge Balín. Los dos ocupan la posición de lateral derecho y los dos apenas han disputado minutos en el conjunto gallego en las últimas semanas. Son dos jugadores de perfil muy similar, de excepción de la edad. Benito tiene 29 años y Balín 21. y por tanto ocuparía Plaza Sub-23. La cultural volverá a los entrenamientos mañana por la tarde a las órdenes de Curro Torres y con la mente puesta ya en su próximo partido, el sábado 8 de enero, visitando a la Unión Deportiva Logroñes. La Agencia Estatal de Meteorología nos anuncia que la jornada de mañana martes seguirá estando marcada por las precipitaciones, aunque esos iban a ser más débiles y dispersas en zonas de montaña donde los cielos estarán nubosos o cubiertos. No se descartan tampoco en el resto la cota de nieve entre los 1.800 y los 2.200 metros. Habrá bancos de niebla en zonas de montaña a primeras horas. Y en cuanto a las temperaturas, las mínimas sin cambios, un ligero descenso hasta los 2 o 3 grados. Si las máximas nos superarán los 9 o los 10. El Auditorio Ciudad de León acogerá desde mañana y hasta el sábado 1 de enero un total de 11 sesiones de la Gala Internacional del Festival Vive la Magia que este año cumple su decimoctava edición en pases de mediodía, tarde y noche. Pero la magia ya ha inundado las calles de la capital con la Ruta de la Magia y con los espectáculos de calle. Con ellos nos vamos, disfruten, volvemos mañana. 35 espectáculos de calle forman parte de Magia en Acción, propuestas que dinamizan el entorno urbano convirtiendo calles y plazas en improvisados escenarios que llevan la magia a varios puntos de la capital y que junto con la Ruta de la Magia en espacios cerrados y con entrada, acercan la ilusión sobre todo a los más pequeños. Futuros amantes de la cultura que tienen que entender que la cultura no solamente es online, sino que también es en directo. La cultura, el espectáculo, el teatro, todo, todas las artes. Caras de ilusión, de susto o incluso pícaras miradas de quien descubre los trucos en las vacaciones de Navidad, este es un buen plan para los más jóvenes. Por ejemplo, cuando el dad estaba en el sombrero es que se veía en el sombrero, no lo habían puesto en la mesa. Y en estos tiempos en los que han tenido tan pocas posibilidades de esparcirse, pues que haya esto, pues ayuda, contribuye. El Festival Internacional Vive la Magia celebra este año su mayoría de edad. 18 años llevando la ilusión a todos los pueblos de la provincia, la magia con mayúsculas al auditorio en la gala de los mejores magos del mundo y extendiendo sus actuaciones a toda la comunidad autónoma, donde este año habrá más de 500 espectáculos. Vamos a hacer con magia. ¿Magia? ¡Magia! ¡Magia! A ver, todo el mundo, todo el mundo. ¡Magia! Las palabras mágicas. No, señor, si las palabras mágicas. No, señor, las palabras mágicas son... ¡Abra cadabra! ¡Abra cadabra! ¡Abra cadabra! ¡Abra cadabra! Gracias.